¿Qué tal? Buen día. Cardenal, Cardenal, ¿cómo está para su declaración? ¿Va a guardar silencio? ¿Va a declarar? ¿Va a declarar? Cardenal, ¿qué nos puede decir para las situaciones que hay en su contra? Cardenal, ¿por qué quiso componerlo? Avanza, avanza. A la salida, a la salida. A la salida, no a la salida. Vamos a hablar a la salida. ¿Va a guardar silencio? ¡Mirá! ¡Ey! 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 Cardenal, ¿qué puedo decir para el cargo? Cardenal, ¿qué puedo decir para el cargo? ¿Va a guardar silencio? Cardenal, ¿va a declarar o va a guardar silencio? ¿Va a guardar silencio, Cardenal?